La mano conmigo La mano que merece La mano que merece Clavelito, Clavelito, Clavelito de mi corazón Como un pequeño Clavelito colorado en Guantanquilla Si algún día Clavelito no lograra No creas que no te quiero Es que no te lo pude Me ganó la boca Clavelito, Clavelito de mi corazón Como un pequeño Clavelito de mi corazón Clavelito, Clavelito de mi corazón Como un pequeño Clavelito de mi corazón Clavelito, Clavelito, Clavelito de mi corazón Clavelito, Clavelito, Clavelito de mi corazón Clavelito, Clavelito, Clavelito de mi corazón Clavelito, Clavelito de mi corazón Clavelito, Clavelito de mi corazón Clavelito de mi corazón Clavelito, Clavelito de mi corazón Clavelito, Clavelito de mi corazón Clavelito, Clavelito de mi corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias!